Verifique que habían sobrado aproximadamente del orden de los 250 kilos de ladrillo En vez de cargarlos hasta la planta baja, a mano, decidí colocarlos en un barril y bajarlos con la ayuda de una roldana Que felizmente se hallaba fijada en una viga en el techo del sexto piso Continúo, bajé hasta la planta baja, es decir, hasta la planta alta no se puede bajar Claro, efectivamente, bajó hasta la planta baja Hasta el barril con una soga y con la ayuda de la roldana lo levanté hasta el sexto piso Atando el extremo de la soga en una columna de la planta baja Hasta ahí todo bien, ¿no? Sí, sí, está muy claro Bien, y ahora aquí comienza realmente el expediente Porque aquí empieza el contenido en sí de la opción Vais cogiendo el concepto, ¿no? Perfecto Bien Volví a la planta baja Desaté la soga y la agarré con fuerza de modo que los 250 kilos de ladrillos bajasen suavemente Debo indicar que en el número uno de mi declaración a la policía he indicado que mi peso corporal es de 80 kilos Sorpresivamente, mis pies se separaron del suelo y comencé a ascender rápidamente Arrastrado por la soga En las proximidades del tercer piso, te lo voy a decir Me encontré con el barril que bajaba a una velocidad aproximadamente similar a la de mi subir Y llegados a este punto del tercer piso, me fue imposible evitar el choque Entonces creo que allí fue donde se produjo precisamente la fractura del cráneo Bueno Continué subiendo agarraba la soga hasta que mis dedos se engancharon dentro de la roldana Lo que provocó la detención inmediata de mi subida Y también las quebradoras múltiples que padezco de los dedos y de la muñeca A esta altura de los acontecimientos, yo ya había recuperado mi presencia de espíritu Que lo sepas, te lo voy a decir Y pese a los dolores, continuó aferrado a la cuerda No fuera a ser Pero fue en ese instante que el barril chocó contra el piso Su fondo se partió y todos los ladrillos se desparramaron Es decir, si aplicamos la lógica Sipenton-Tusquino-R Sin ladrillos, el barril pesaba aproximadamente 25 kilos Y debido a un principio simplísimo, comencé a descender rápidamente hacia la planta baja Aproximadamente, y de nuevo, al pasar por el tercer piso Me encontré con el barril vacío que subía En el choque que sobrevinió, estoy casi seguro que se produjeron las fracturas de tobillos y de la nariz Este choque, felizmente hay que decirlo, disminuyó la velocidad de mi caída De manera que cuando aterricé sobre la montaña de ladrillos, solo me quebré tres vértebras Lamento sin embargo informaros que cuando me encontraba caído encima de los ladrillos, con dolores insoportables Sin poder moverme y viendo encima de mí el barril, perdí nuevamente mi presencia de espíritu Y claro, solté la soga Debido a que el barril pesaba más que la cuerda Este descendió rápidamente y cayó sobre mis piernas quebrándose las dos tibias Y esperando haber aclarado definitivamente las causas y desarrollo de los acontecimientos Me despido atentamente, será justicia El hecho de la cosa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!